Ángel y Milagros, ¿venís a contraer matrimonio sin coacción, libre y voluntariamente? Ya saben, estás aquí. Tendríamos que casarnos. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda vuestra vida? Que no. Además, yo tengo un novio que me gusta rabiar. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos, vamos, y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Eso no lo hago. Milagros, ¿quieres ser mi mujer? Pero que no. Ángel, ¿quieres ser mi marido? Pero es que no puede ser. Una película de José Luis Borau, ganadora de la concha de oro en el Festival de San Sebastián. Furtivos. Disponible en Flixolé.